Bueno, pues el vídeo va, contiene toda la Semana Santa de Cáceres, dividida por días, va dividida por días. Hay más de dos horas de grabación de procesiones, todas las procesiones de Semana Santa. Y incluso hay, no solo de todas este año, son de varios años consecutivos, porque incluso, porque algunos años han salido por la lluvia, entonces he tenido que hacerlo intercalando con un año, con otro, y con fotografías y vídeos. Lleva fotografías en el menú y vídeo, todo en los formatos. Y la foto de la portada, la que vemos aquí, la foto de la portada, el capuchón que tiene Elvira, es de Lorenzo Cordero, fotógrafo del periódico. Después lleva también poesías de Somalúes Marte Cisneros. Lleva la locución desde Florencio Bañeza, incluso lleva un apartado en El Cristo Negro, que es en lo que se pone, en el Arco del Cristo, cuando pasa El Cristo Negro por allí, que la locución la hace, pues, casi con ese pacheco.